Cintia Martínez de Necochea, está dispuesta, adelantamos su columna. ¿Cintia está? ¿Hola? Sí, hola, se escucha bien. Si está dispuesta, empezamos a dialogar desde ahora. Bueno, la presentamos. Pues, Cintia vive en Necochea, y bueno, antes de entrar a preguntarle, que nos sintetice ella muy brevemente quién es y por qué está vinculada a la cuestión palestina, y después empezamos un diálogo sobre el tema que había preparado para hoy. Bueno, mi nombre es Cintia y estoy vinculada a la causa palestina por medio del interés humanitario, ante todo, y porque creo que es una causa que atraviesa a la humanidad en general. Entiendo que lo que atraviesa hoy el pueblo palestino es una situación de profunda injusticia desde hace más de 70 años, pero también entiendo que quienes están ocupando la tierra palestina tienen vinculaciones en todo el mundo y tienen injerencia fundamentalmente en nuestro país también, a través de distintos actores políticos, a través de distintos espacios, de referentes y de personas que por ahí, sin conocer demasiado de lo que se trata esto, lamentablemente también acceden a distintas formas de información o desinformación de parte de lo que es Israel y su llegada, su penetración cultural, su apropiación de la cultura árabe también, porque hace poco cuando hicieron una celebración por la independencia, de lo que ellos llaman independencia, que para nosotros es la catástrofe, vendían como propias las comidas árabes, o sea, danzas tradicionales que son una mezcla de un montón de danzas, de mundos, o sea, y todo eso hay mucha gente que lamentablemente no lo sabe, entonces nuestra misión es informar, es contar lo que pasa, y por supuesto ahogar y defender a Palestina y ser solidarios con ese pueblo heroico que más tarde que temprano va a vencer y su resistencia es algo admirable. Bueno, Cintia, bueno, tengo entendido que había preparado un tema sobre la empresa de Aguas y Reli y su vínculo en el mundo y también en la Argentina, porque ya hay acuerdos o preacuerdos al respecto. La empresa más afectuosa. Sí, bueno, Argentina comenzó a transitar un vínculo con esta empresa que se llama Necoros, por lo que se sabe, a partir del año 2011 intentaron arribar en la provincia de Buenos Aires y por una enorme resistencia popular y por un montón de situaciones que tuvieron que ver con el rechazo profundo al arribo de esta empresa, en 2013 se cayó el contrato. Pero bueno, han persistido, han encontrado el caldo de cultivo o el momento apropiado para hacerlo ahora, entiendo que tienen una fuerte vinculación con distintos sectores de la política, pero en este caso a través del oficialismo ocurrió que el año pasado fueron para Israel tanto el ministro del Interior como un montón de funcionarios de distintas provincias a interiorizarse en cómo funciona la empresa Necoros, que evidentemente cuentan solamente la versión del progreso y de lo bien que trabajan con el tema del agua. Y este país que además tiene una profunda riqueza en ese recurso vital. Pero nunca cuentan cómo se manejan con un recurso que es de Palestina y que a los palestinos se lo venden. Además de que lo manejan de manera totalmente discrecional, caprichosa, arbitraria, con discriminación, lo que se conoce como el apartheid, o apartheid, depende de cómo lo pronuncien, discriminan, someten al pueblo palestino, además de que alteraron absolutamente los recursos, por ejemplo, del río Jordán, con distintas manipulaciones que han hecho los Estados, manejan los cultivos y toda esa implantación que han hecho esas granjas, y a los palestinos los someten a través del manejo del agua, y además no le dan el acceso directamente en muchos casos de la cantidad necesaria que tienen por reglamentación internacional, inclusive. Así que, bueno, entendemos primero que nada por una cuestión de solidaridad con Palestina, y por ser la República Argentina un país alineado a los derechos humanos, ya desde ese momento ya me parece que es algo inaceptable, que arribe esa empresa con múltiples violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los palestinos. En general, estamos hablando. Después, si uno quiere verlo como una causa de alarma, de preocupación, de cómo puede ser el futuro de la República Argentina en esas provincias, también, porque sabemos que van a manejar el agua de manera, buscándole el rédito económico y de forma seguramente que tenga que ver con limitación para los productores locales, beneficiando siempre a pequeños sectores. ¿Cómo pasa con casi todas las explotaciones que se hacen en este país, que sin regulación las riquezas se van y el país se empobrece? Bien, contanos en la preparación de esta nota si tuviste oportunidad de ver cómo ha actuado la empresa Israelí en otros países y si ha ingresado con su empresa del agua. Sí, han tenido el intento de llegar, por lo menos, en lo que es nuestra región, en Brasil, y han sido expulsados por la misma cantidad de denuncias que tienen a nivel internacional. Después, en lo que es en Europa, en Portugal y en Holanda también, y han sido rechazados. O sea, han generado la posibilidad del contrato y luego ese contrato se cayó. En algunos casos, porque los mismos países han, de alguna manera, declinado su posición, entendiendo lo que pasa en Palestina, y por otro lado, por el gran trabajo del BDS, esa agrupación internacional, que en realidad es un movimiento que nace en Palestina, los propios palestinos, que después se hace un movimiento internacional que se llama Boycott, Desinversión y Sanciones para Israel por todas las violaciones sistemáticas que hacen a la Palestina ocupada, porque yo en realidad me niego también a llamar a Israel. Yo digo que es Palestina ocupada, con un ejército o un gobierno sionista, un ente sionista ocupante, que además tiene un poderío militar, no solamente desde lo local, sino que tiene financiamiento internacional, a la poza internacional, son las guerras de Estados Unidos en Medio Oriente, sin lugar a dudas, por los recursos que tienen y por las fortalezas que tienen los palestinos también, como han generado la imagen del terrorista, que vino bien en todo el mundo, generar eso para poder invadirlos, y bueno, como han hecho en otros países también, de tratar de monarquías, en realidad demonizarlos, para después manejar sus recursos. Van con la falsa promesa de progreso, democracia y paz, y llevan todo lo contrario. Saqueo, violencia, el verdadero terrorismo lo ejercen ellos, limpieza étnica, colonización, apropiación de recursos, segregación social, en fin. Bien, tomando algo que mencionaste recién, sobre boicot de desinversión y sanciones BDS, bueno, este programa es un programa libre de apartheid, y por otro lado, bueno, hoy participará y estuvo en el segundo programa Tilda Rabi, que aparte de presidir la Federación Argentina-Palestina de instituciones, está en la Comisión Argentina de Solidaridad con Palestina, y en el BDS local, porque el BDS tiene origen en Palestina, pero tiene ramificaciones en gran parte del mundo, y en Argentina también. Entonces, todo aquel que quiera participar de algún modo en el BDS, bueno, hay un Facebook del BDS que se puede encontrar fácilmente, se pueden comunicar con este programa, se pueden comunicar con Tilda Rabi, se pueden comunicar con el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, bueno, todos sin ser lo mismo, estamos en lo mismo. Por lo tanto, la idea nuestra es ayudar a intervincular a todos los que estamos más o menos en la misma lucha, por eso nosotros estuvimos acá en la Cátedra Libre de Edwardside, que está en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y vamos a conectarnos con las otras cátedras libres o seminarios que existen en Mar del Plata y en la Patagonia, y desde acá también vamos a tratar desde La Plata de formar, no para este año, porque va a ser difícil, pero para el año que viene también una Cátedra Libre o un seminario, en alguna de las facultades donde tenemos más vínculo, como podría ser la Facultad de Trabajo Social. Esto, porque ya lo tenemos, ya fue el Embajador UMI la vez pasada, ya hay vínculos, y se hicieron varias actividades vinculadas a Palestina en esa facultad. Bueno, Cintia, un gusto de haberte contado en el día de hoy, y bueno, y te vamos a seguir dando participación, y si vos la querés tomar obviamente, ¿no? Cada dos o tres programas estarías, si estás dispuesta, estaría para hablar entre 10 y 12 minutos, porque por suerte, uno puede decir, bueno, todos tienen, por ello, posibilidad de hablar bastante más, porque saben, les interesa, les gusta, pero bueno, nosotros queremos dar el cabido a la mayor cantidad de gente posible, y por tanto, establecemos ese límite temporal, pero obviamente, lo tratamos de subsanar, invitándolos asiduamente a los que quieran, y puedan participar. Desde ya, muchas gracias, un placer contar con este espacio, y bueno, servir también a la causa, y sí, por supuesto, que hacer toda la invitación, porque además, todos los temas en algún punto se van a ir interrelacionando, así que desde ya lo sigo escuchando, con mucho gusto. Bueno, te mando un beso, y te seguimos contando entre nosotros. Viva Palestina Libre. Por supuesto, viva.